Ser canterano en América pesa, aunque desde pequeños les adiestran, y es que las oportunidades llegan en gotero y para salir con las alas abiertas como Raúl Jiménez hay que picar bien y lo que sea. Vaya si lo sabrá el central Eric Pimentel, quien a sus 24 años ya ha salido y regresado de los emplumados y ni así logra hacerse con un lugar entre los indiscutibles. El chico sabe que mientras él pica para mantenerse en el primer equipo y apenas tiene un partido completo en 7 disputados, los extranjeros que llegan de inmediato se instalan en la titularidad y él ni reclamos ni desplantes para con el técnico. Pues mira, casi no hablo con el profe, yo no me meto en su trabajo, cuando me dé la oportunidad trato de hacerlo lo mejor posible, como dices me dio un partido en 7 y yo creo que tuve una buena actuación y estoy listo para jugar cuando él me necesite. Con 22 años Ventura Alvarado también aguarda por un hueco, Central Natural ha tenido que adaptarse a la lateral izquierda para intentar buscarle un atajo a la carencia de carrileros en el fútbol mexicano. Si es una posición complicada, bueno ya no soy tan lateral izquierdo pero si es complicado a veces, bueno yo ahorita voy aprendiendo como jugar eso y si lo que pasa es que a veces si falta lateral izquierdo o derecho, bueno más por izquierda porque no hay tanto de izquierdo. Y como Pimentel sabe que lo complicado no es llegar al primer equipo, no, lo difícil es mantenerse. Lo más difícil, bueno no es subir, más bien quedarte en primera. Al final, lo más importante es no marearse por unos minutos de fama, ni por ser un integrante del primer equipo porque el fútbol, y más en el América, es una carrera que pasa en un suspiro. Sí, pesa, pero a veces, bueno como que ya nos enseñan desde cantera que nos va a llegar todo eso y tenemos que enfocarnos en jugar porque si se puede acabar, se acaba rápido sino por ello.